El gobernador Rolando Zapata Bello tomó protesta al Consejo Directivo 2018-2019 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Yucatán, en un evento realizado este lunes por la tarde en el Museo de la Canción Yucateca. Durante su discurso, el presidente de la Cana Sintra, Juan Manuel Ponce Díaz, quien repite un periodo más, reiteró su disposición de seguir trabajando en beneficio de los agremiados y reconoció el trabajo que ha realizado en coordinación con los tres niveles de gobierno, lo que ha dado como resultado un crecimiento económico en diversos sectores, como es el manufacturero. Recordó que gracias a la lucha que realizó el Consejo Coordinador Empresarial, se logró regular las tarifas eléctricas. Sin embargo, aún queda un pendiente que es el tema de los gasolinazos, que no solo afectan al sector, sino a toda la ciudadanía. Ponce Díaz indicó que las empresas yucatecas han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, razón por lo que las marcas locales deben de ser fuertes y de ahí que el proyecto hecho Yucatán debe ser el motor a superar las condiciones de apremio que se viven en este momento. Destacó que es urgente detonar el empleo en las zonas rurales del Estado, inyectar recursos y proyectos productivos agroindustriales y establecer mecanismos de consolidación a las marcas yucatecas. Urge que los industriales dirigamos nuestros esfuerzos a municipios menos favorecidos y sobre todo, lograr darle valor agregado a las pequeñas industrias locales, como puede ser el calzado de Ticuy, el pulpo en la costa yucateca. Por su parte, el gobernador Rolando Zapata Bello anunció un recurso por 4.5 millones de pesos para el programa hecho en Yucatán, que se destinará a impulsar y difundir los productos locales y su identidad para detonar al sector. Gracias por ver el video.